con toda la fuerza de la información, las noticias más relevantes empiezan ahora. Inicia el noticiero Ahora Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio noventa y nueve punto uno de FM, la televisión y nuestras plataformas digitales, arroba ahora a Tabasco, ahí nos puede encontrar en Twitter, ya estamos en la transmisión de Periscope para que usted también pueda tener comunicación a través de esta plataforma, en Instagram también arroba ahora Tabasco y por supuesto en vivo a través de Facebook Live, búsquenos en Facebook como Ahora Tabasco, dele manito para arriba, me gusta para que esté informado las veinticuatro horas del día de todo lo que acontece en Tabasco, México y el mundo. Bienvenidos a esta emisión miércoles siete de agosto del dos mil diecinueve, soy Marisa Perea y me encuentro como todas las tardes bien acompañada por mi compañero y jefe de información, Omar Duque, buenas tardes señor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes señora Perea, sí, efectivamente miércoles siete de agosto, qué rápido, ¿eh? Qué rápido, vamos ya en el séptimo día de este, del octavo mes del año. Del octavo mes, así es, y también le recordamos, aparte de las redes sociales, tenemos una línea de comunicación vía WhatsApp 9933-4275-91, esta es la línea de comunicación directa para cualquier mensaje, aviso, algo que quiera dar a conocer a través de esa vía, se pueden conducir con nosotros las veinticuatro horas del día, los trescientos sesenta y cinco días del año. Así es, ahí está la línea para que estén en comunicación con nosotros a lo largo de todo el día y por supuesto también las redes sociales, ahí estamos en contacto directo para cualquier denuncia, servicio social, o cualquier otro tipo de información relevante que quiera mandarnos de algún municipio del estado de Tabasco, por favor, hay muchos medios a través de los cuales podemos tener contacto directo, 9933-4275-91. Y hoy el Santoral nos recuerda a los que llevan por nombre Agapito, Felicísimo, Donato y Jordán. Así, Felicísimo. Felicísimo, señora. Está Felicísimo. Felicísimo, superlativo de feliz, que es muy feliz, es más que feliz quien se llama Felicísimo. Qué nombre, qué barbaridad. Pues señora. Felicísimo, muchas felicidades. Algún Felicísimo que quiera. No conozco a nadie. ¿No? Con ese nombre, Jordán, Donato. Agapito, sí. Afortunado el que se llame Felicísimo, ¿no? ¿Será que es afortunado o desafortunado? Pues igual, si no le gusta, pues ya está. Ya no hay vuelta atrás, señora. Felicísimo que tu vida sea como lo marca tu nombre. Si te llamas así, repórtate. Si te llamas así, danos like. Comunícate. Comunícate para felicitarte. Pues felicidades también a quienes cumplen años en especial. Hoy un fuerte abrazo para nuestra compañera, colega, Yadira Pedrero, que es la gerente de Grupo Asir. Yadira Pedrero, un fuerte abrazo para ti, Yadira Pedrero. Ya estamos en el cuarto piso, amiga. Pero no te preocupes. Por ahí la llevamos todas ya. Cuarto piso. Por ahí la llevamos. Yo pensaba que era... Ah, ya iba a decir. Pues Yadira es un año más chica que yo. Y tú ya sabes mi edad. Mire. Entonces, está en el cuarto también. En el cuarto. Hermosa Yadira, que la pases muy bien. Acompañada de todo tu equipo en Grupo Asir. Un abrazo. También otra que está de cumpleaños es la... Es rectora de Low Hat. Candita. Candita Victoria Gil Jiménez. Candita Victoria Gil Jiménez. Está de cumpleaños también. Está de cumpleaños también. Muchas felicidades, maestra Candita, que la pasen muy bien. Y a todos aquellos que celebran también algo en especial. A Nori Engual, que también ha estado con nosotros aquí en mesas de análisis con el tema del feminismo. Ok. Nori Engual, felicidades. José Rodríguez y Alejandra Guzmán. ¿Será que es la artista? Es otra Alejandra. Ah, es otra Alejandra. Este es Alejandra Guzmán Tabasco. Región Tabasco, señor. Alejandra Guzmán punto Tabasco. Punto Tabasco. Pues muchas felicidades. Bueno, sería coma Tabasco. Coma Tabasco. Guión Tabasco. Vamos a dejarlo así como Alejandra. Qué bárbaro, señor. Siempre me meten a pritos con esos nombres y sus cumpleaños. Son sus amistades, señora. Bueno, no conozco a ninguna Alejandra Guzmán. No. No, no, no. A José Rodríguez y a Nori, sí, un fuerte abrazo en este día tan especial. Y la pregunta del día con la que comenzamos siempre este espacio de noticias y también, por supuesto, su comentario y su participación es importante para nosotros a través de las redes sociales. Y tiene que ver, tiene que ver precisamente con una de las notas que compartimos el día de ayer. La ley anti-extorsión a los ayuntamientos que cobran impuestos indebidos. Por ahí, el día de ayer compartimos esta nota que era un reclamo de los empresarios tabasqueños que han querido invertir en alguno de los municipios y, bueno, les cobran por ahí el porcentaje, el diezmo, la mochada, cobros a la mano y demás que no les permiten llevar inversiones y fuentes de empleo a muchos de los municipios. ¿Qué dijo la gente en esta pregunta del día? Pues la votación queda de la siguiente manera. El 100% dice que sí, se les debe aplicar la ley anti-extorsión, mientras que un cero por ciento dice que no. Para tratar de evitar las cuestiones de las extorsiones. ¿Qué es la misma? Antimarcha, antipalo, antigarrote. No, antigarrote, ley garrote. La ley garrote, ley palo. Le han puesto tantos nombres, qué barbaridad. Pero bueno, se debe aplicar, sí. Que se aplique, ¿no? Por supuesto que se tiene que aplicar. Votación unánime, el sí, señora, sí, efectivamente. Volvemos al tema de que hay que comprobar también, ¿no?, en ese tipo de casos. La cuestión ahí se volvería más complicada para el empresario o para quien denuncie algún tipo de extorsión, porque pues también ellos, los extorsionadores o los, algunos funcionarios, me imagino que deben de ser un poco precavidos al momento de tratar de extorsionar, ¿no? Pues no le van a decir así. Son maestros, ¿eh? Sí, me imagino que deben tener el colmillo retorcido. Maestros. Pero mire, señora, finalmente aquí en Tabasco todos se conocen y todos se saben. Y todos se saben. En algún momento, la rueda, la rueda de la fortuna es así. Sí, más cae. Da muchas vueltas y en algún momento te toca estar abajo, te toca estar arriba y la vida te va a cobrar. Es correcto. Vale, vale la pena, de verdad, que también como ciudadanía, como empresarios, pues no se presten a este tipo de situaciones y también pues hay que colaborar en estos temas como ciudadanos, siendo responsables, siendo honestos y denunciando, denunciando, porque volvemos al tema. Si todo se queda de manera mediática, no sirve, no sirve que nosotros lo estemos diciendo y todos los medios de comunicación lo estemos gritando y cacareando si usted no va y pone la denuncia correspondiente. Efectivamente, tiene mucha razón. Si finalmente se hizo el mecanismo o se reformó el Código Penal para poder atajar este tipo de extorsiones, lo que queda ahora de parte de los empresarios o quien sea extorsionado es interponer las denuncias. No nada más las denuncias tienen que quedar en la palestra de los medios de comunicación, sino ir más allá, penalizarlas, ir a los juzgados, a interponer las denuncias y darle el procedimiento debido para que no quede ahí en que nada más es una denuncia mediática y porque este problema ya es un poco añejo, no es de ahora, ya lo vienen realizando desde... De los dinosaurios. Antes de Cristo. Una práctica de los dinosaurios. De los dinosaurios. ¿A qué se refiere algún partido en específico o no? No, señores, nada más, pues eran los que estaban antes en el gobierno, ¿no? Pero bueno, hay que denunciar no nada más este tipo de actos ilícitos o de corrupción, sino cualquier otra de las circunstancias que muchas veces se pasan por alto porque nos da flojera todo el trámite o toda la burocracia que hay que hacer y se dejan pasar muchas cosas y por eso es que estamos como estamos. Entonces hay que agarrarle un poquito de amor a realizar las cosas como se deben para que también podamos exigir justicia. Si no, pues no va a llegar. Antes de entrar en materia de la cuestión del tema que estamos hablando de los impuestos o de los cobros indebidos, que ya se generaron algunas reacciones sobre este tema, de este tema, habla la Cámara Nacional del Comercio, Villahermosa, además de una reacción también por parte de las autoridades, van a echar a andar un programa piloto para poderlo aplicar en algunos ayuntamientos, pero esto lo vamos a dar un poquito más adelante. Mientras, ¿qué le parece si damos buenas noticias, señora? Porque rara vez abrimos... Que se analice aplicar la reforma al Código Penal a los... Esta es una gran noticia para los tabasqueños y para México también. Claro que son buenas noticias. Con tan solo 11 años de edad, Luis Ángel Gabriel Jiménez y Turbide... Ya es parte de la historia de las matemáticas. El pequeño tabasqueño participó en la competencia internacional de matemáticas que se realizó en Durban, Sudáfrica. El estudiante de sexto año de la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla logró una medalla de bronce en la competencia por equipo y mención honorífica. Se siente bien... Para Tabasco, así lo dijo la mamá de este pequeño, Luis Ángel Gabriel, de 11 años de edad. Es de mencionar que el tabasqueño, que es mateatleta, mateatleta, wow, ha participado en diversos concursos desde 2018 con el apoyo de los docentes, quienes aportan, o sea, los docentes son los que aportan los viáticos para que este mateatleta pueda ir a participar a estos concursos o competencias a nivel nacional e internacional. Previamente a su selección participó en la segunda edición de OMEP que se llevó a cabo en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde obtuvo dos medallas de plata, una de bronce y otra mención honorífica. En la competencia internacional de matemáticas participaron 244 competidores en nivel secundaria y 252 en nivel primaria, provenientes de 27 países, la mayoría del sudeste asiático. Los países de América que participaron fueron México, Estados Unidos y Canadá, siendo México el único país latinoamericano. Y de México, pues ya Luis Ángel Gabriel está en la historia con una mención honorífica y una medalla de bronce. Y lo mejor de todo es que es orgullosamente tabasqueño. Así es, señora. Orgullosamente tabasqueño. Aplausos para Luis Ángel y un tema que es tan complicado. Las matemáticas que no todos somos buenos y a muchos no les gusta, señora. Muchísimas felicidades. ¿A usted le gustaban las matemáticas? No, nunca lo dije el otro día. No, no le gustaba. No, sigo siendo malísima. Ah, bueno, astras, que no le gustan los números. Te digo que no, no, no me gustan. Tengo muy mala memoria para los números. Ahorita te saco una cuenta y te doy una cifra y en media hora ya se me olvidó. Tengo muy mala memoria para los números. Pero muchas felicidades para Luis Ángel, para sus padres y para sus maestros, quienes también han contribuido de una forma muy valiosa para que este pequeño haya logrado ya, pues estos lugares, no nada más en México a nivel Latinoamérica y en Sudáfrica. Maravilloso. Aplausos. Y que ya, bueno, y este esfuerzo, ojalá y también sea recompensado por parte de la federación, ya que anda... ¿Tú crees que alguien lo va a voltear a ver? Pues anda rifando, vendiendo casas de ahí, encautadas, pues a lo mejor en una de esas. Pues ojalá. Porque ya nos han dado la sorpresa varios, varios atletas de matemáticas con varias medallas, reconocimientos a nivel internacional. Entonces, faltaría un empujón o un empujón muy, muy, muy grande para que los apoyen también, señora. Bueno, pues ojalá y de verdad se voltee a ver a estos pequeños, vale, vale mucho la pena, así como los atletas, como los deportistas valiosísimos que hay en Tabasco, pues también hay estos niños genio que vale la pena reconocer, recompensar y además motivarlos. Pues sí. Porque si los reconocen, pues ellos se motivan y seguramente serán unas mentes brillantes en el futuro. Vamos a... Un reconocimiento, un reconocimiento grande también para todos los maestros que han apoyado a estos chicos y que han hecho ese esfuerzo grandísimo para, pues, inculcarles el amor que tan difícil es a las matemáticas, porque no a muchos nos gusta. Entonces, pues muchas, muchas felicidades. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando precisamente de buenos niveles educativos. Vamos a regresar a platicar sobre esta oferta educativa que nos está ofreciendo el Colegio Everest aquí en Tabasco. Después de la pausa, no se vaya. Si todavía no decide a dónde va a inscribir a sus pequeños en kinder y primaria, tiene que escuchar lo que sigue después de los comerciales, porque esto es de sumo interés para usted. Volvemos. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes sólo aquí en su noticiero. Ahora Noticias. En Centro, estamos trabajando por la salud. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora Pantallas LED Ahora Dispositivo Móvil Ahora Tabasco Diario Ahora Tabasco Radio Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365 Ahora Tabasco.com En Centro, estamos trabajando para ti. Desde el inicio de la pandemia, más de 5.000 acciones para brindar a los habitantes del municipio un mejor servicio. Entre ellas, se atendieron casi 3.200 fugas de agua y 2.100 desasolves con equipo especial Vactor, además de acciones permanentes de reparación y mantenimiento en plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo. Por ti, seguimos avanzando. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 de FM. También en todas nuestras plataformas digitales, arroba ahora Tabasco. A ver si nos mueves el monitor, Sergio. Porque luego, si no, si nos estamos viendo y escuchando, pero el monitor, luego nos acostumbramos y sentimos que no nos estamos viendo. Seis de la tarde con 21 minutos. Y les comentaba, antes de irnos a, gracias, antes de irnos a la pausa, vamos a platicar con la licenciada Ana Paula Bernal, quien es la directora del Colegio Everest, aquí en Villahermosa, sobre esta oferta educativa que nos ofrece este colegio prestigiado de la capital tabasqueña. Si todavía está con sus pequeños, que no decide en dónde ponerlos, porque creo que las mamás nos evaluamos, nos hacemos tantas preguntas antes de meter a nuestros hijos, sobre todo cuando son tan pequeños, a partir de los dos años de edad que los recibe el Colegio Everest. Hay tantas preguntas, tantos cuestionamientos, y créanme que vale la pena de entrada, pues cuando se trata de un colegio familiar, ya te da confort, te da un descanso, así como tipo colchón, te da descanso porque dices, bueno, es una empresa familiar, hay confianza, obviamente, y esto ya nos quita un peso de encima, pero además cuando hay una oferta educativa, hay nivel y sobre todo hay seguridad, decimos, de allí somos, y de esto nos va a platicar Ana Paula, que es la directora del Colegio Prekinder, Kinder y Primaria, es lo que nos ofrece el Colegio Everest. Hola Marisa, muchas gracias, así es, el día de hoy venimos con ustedes a platicarles un poquito de lo que es el Colegio Everest, nosotros contamos con Prekinder, Kinder y Primaria, es nuestra oferta educativa, somos un colegio bilingüe, somos un colegio familiar, como bien lo dices, estamos nosotros ahí, tiempo completo para atender a los papitos, a nuestros alumnos, con muchísimo cariño. En esa temporada, y como te lo comentaba Ana, creo que hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, porque también hay otras alternativas, y cada día hay más alternativas, pero no todas ofrecen la calidad, la confianza, promociones que además tienen, que son sumamente atractivas, la seguridad que una escuela sea bilingüe, y que además tenga, por supuesto, a la vanguardia, como son las iPad, aulas interactivas, y todo esto a lo que nos está llevando la tecnología. Así es, somos un colegio que estamos muy comprometidos con estar a la vanguardia. ¡Gracias! 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 De llevar un iPad, o sea, nosotros contamos ya con las iPads para diversificar el aprendizaje en los niños y trabajar tanto de la manera tradicional que se trabajan con cuadernos, en fin, en el salón de clases y libros, como de la manera digital, ¿no? Donde trabajamos ya con iPad y un pizarrón digital interactivo. Son algunos de los avances de vanguardia que tenemos en el colegio. ¿Bilingües desde prekinder? Sí, bilingües desde prekinder hasta sexto de primaria. Los niños llevan inglés todos los días. Se trabaja con ellos 60 minutos de clase, o sea, no 45, sino 60 completitos, y eso nos permite tener un nivel bastante bueno en cuanto a la calidad del inglés que manejamos en el colegio, y bueno, eso nos hace sentir muy orgullosos. Sí, claro. Ahorita yo creo que es una de las cosas que buscamos los padres de familia, que sea una escuela. Dos idiomas tampoco es suficiente muchas veces. Hay que ir por el tercero, y aquí desde los dos años ya los niños comienzan a familiarizarse con el inglés. Desde pequeñitos. Desde pequeñitos, y tenemos objetivos bien claros para cada uno de los grados. Y otra cosa que me encantaría platicar contigo es el plan Hermanos. Que está buenísimo, me encantó. Sí. Mira, el plan Hermanos es una alternativa que nosotros buscamos, como te digo, somos una empresa familiar. Sabemos que como familias es cada día más complicado afrontar todos los gastos que tenemos. Entonces, este plan Hermanos permite que los niños que son hermanitos tengan algunas ventajas. Claro. Y esto es un 50% de descuento en inscripción, por ejemplo, y un 20% de descuento en su colegiatura mensual. O sea, no es un descuento que se les va a dar una vez y ya, ¿no? Sino que es un descuento que los papás ven mes con mes. Mientras los dos hermanos permanezcan en la institución, van a apuntar. Cada vez que el hermano mayor sale, el hermano menor continúa con su plan Hermanos. No lo dejamos solitos, no los dejamos solitos. Pues yo creo que ahorita es una muy buena opción con el nivel del Colegio Everest, esta promoción de que puedan entrar con un 50% de descuento. A partir de dos, porque sientan tres, ¿qué sucede? Por ejemplo, si son... Siguen teniendo el mismo plan Hermanos. El 50% y el 20 cada uno. Cada uno, sí. Cada una de las colegiaturas. Un ahorro muy considerable para la familia. Así es. Y lo que nosotros buscamos es siempre mantener nuestra calidad educativa. O sea, independientemente de que los papás tienen todos estos ahorros y estos descuentos, para nosotros lo primordial es esa calidad educativa que siempre nos ha distinguido, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya el Colegio de Everest? Bueno, iniciamos como Jardín de Niños Fantasía. Jardín de Niños Fantasía es conocido de muchas familias. En Natasta, en donde nosotros nos ubicamos, tiene más de 40 años. Y como Colegio Everest ya tenemos más de 11 años trabajando en primaria. Entonces, sí, ya somos un colegio que tenemos muchos, muchos años de trabajar con nuestros pequeños y hacer lo que nos encanta, ¿no? Estar con ellos y verlos crecer y verlos triunfar. Y ya tenemos hoy papás que vienen a visitarnos, a traer a sus niños al colegio. Entonces, es una experiencia muy bonita. ¿11 generaciones, entonces? Pues, 11 generaciones que han salido de primaria. De primaria. 11 generaciones. Ana Paula, ustedes que tienen tanta experiencia dentro del sistema educativo, ¿cómo ha sido el avance? ¿Cómo ha sido este desarrollo importante dentro de la tecnología, dentro de este tipo de instituciones? ¿A cómo comenzó el Colegio de Everest? ¿Cuáles son las expectativas y además lo que nos ha ido obligando a avanzar la tecnología en el tema educativo? Así es. Esto que mencionas es importantísimo. Hay un debate grandísimo respecto a la tecnología, ¿no? Muchas veces escuchamos que todo el mundo dice, no, las iPads es lo mejor, este es lo mejor, la tecnología es lo mejor. Y muchas veces escuchamos expertos que dicen, hay que medir el tiempo, no hay que estar todo el tiempo pegado a la tableta, al dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos crear un equilibrio entre ambas posiciones, buscamos tener una educación tradicional en donde los niños puedan desarrollar su creatividad, sepan utilizar los lápices, los colores, hacer dibujos, crear con pintura, con diferentes materiales y al mismo tiempo complementar con iPads, complementar con pizarrón digital interactivo, complementar con videos, pero sin descuidar, por ejemplo, también las salidas pedagógicas que también les dan a los chicos otra visión de cómo son las cosas, de cómo se hacen afuera y en la vida real. Entonces, nosotros tratamos de hacer y de trabajar con los niños en todos sus aspectos. Tenemos robótica para que ellos puedan aprender de lo que te comentaba, STEAM, que es ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, que era una de las áreas que estaban platicando hace un momento, pero también tenemos yoga para complementar también esa área del mindfulness, esa área de trabajar con nosotros, mente y cuerpo, ¿no? Entonces, siempre buscamos que haya un equilibrio en nuestro sistema educativo. Podríamos decir que el Colegio Everest trabaja de una manera de educación tradicional compartida con la educación moderna. Así es. ¿No? Que eso me parece maravilloso porque hay unas escuelas en donde efectivamente ya se perdió en las acuarelas, se perdió la plastilina y se perdió el contacto con todos esos materiales con los que muchos crecimos y todavía mi hija, bueno, tiene 17 y creció con ello, que actualmente ya no trabajan con ello por tener mayormente entretenidos y hacer menos, ¿no? Pues sí. Los maestros. Lo que nosotros buscamos es eso, o sea, que ellos tengan una diversidad de materiales, que ellos puedan ser buenos y ser mejores en lo que ellos son, en lo que cada uno individualmente es, porque habemos algunas personas, como tú lo mencionabas, o sea, eres un excelente comunicóloga. Pero no me des números. Pero los números no son tu parte favorita del trato. Entonces, aquí tenemos que trabajar con todos los niños desde todos sus aspectos del aprendizaje para que ellos puedan ir desarrollando en sus vidas todas sus habilidades, porque no todos somos buenos para todo, pero tenemos que aprender a desarrollar todas esas habilidades que el día de mañana nos permitan ser, pues, personas integrales, personas que tengamos conocimiento de muchas áreas y personas que, bueno, seamos buenos seres humanos, ¿no?, para este planeta. Qué padre. Les ha tocado a lo largo de estos 11 años, seguramente sí, Ana Paola, tener estos niños que se desarrollan de una manera impresionante en algunas materias, estos niños, yo los llamo genios, ya competir en matemáticas ya es algo extraordinario. ¿Les ha tocado toparse con este tipo de niños o a lo mejor en alguna otra disciplina o en alguna otra materia? Sí, nosotros tuvimos el año pasado la fortuna de ser el primer lugar en nuestra zona de lo que fue la prueba enlace. Y este fue un grado de reconocimiento muy importante por una de nuestras alumnas que obtuvo una calificación muy alta. Nosotros, este, como profesores, como lo mencionaban hace un momento, pues, hacemos un gran esfuerzo, ¿no?, todos los días por trabajar con todos nuestros alumnos y, como te mencionaba, por desarrollar cada una de sus disciplinas. Pero no solamente tenemos, hemos tenido niños que son muy buenos en matemáticas o en español, también hemos tenido o tenemos hoy en día en el colegio niños que son excelentes, por ejemplo, para el fútbol, para el taekwondo, para el deporte. Entonces, creemos que todas las disciplinas que ellos puedan desarrollar, siempre y cuando sea para mejorarse como personas, es lo ideal. Sí, y qué bueno que, sobre todo como institución, creo que aquí es un conjunto de todos, padres, ¿no?, alumno, padres y maestros, ¿no?, para que pueda detonarse al mil por ciento el potencial del alumno. Bueno, pues, muchas felicidades, Ana Paola Bernal, directora del Colegio Everest. ¿Nos puedes dar, por favor, la ubicación, por supuesto, que está muy, muy céntrica la escuela, teléfonos, redes sociales, ¿estás ya ahorita en temporada de inscripción? Sí, tenemos inscripciones abiertas para todos esos papitos que aún están pensando en dónde voy a inscribir a mi hijo, cuáles son las ventajas, que tenga inglés, que tenga computación, las áreas. Nosotros tenemos canchas, nuestra cancha es una cancha techada, tenemos áreas de verdes y juegos infantiles para los niños. Todas las instalaciones están climatizadas. Entonces, sí tenemos varias ventajas de que los niños estén con nosotros. En el colegio estamos ubicados en Altamira 315, en la colonia Ataza, muy cerquitita de Méndez, muy cerquitita de la Deportiva, del Hospital del Niño, de la Fuente del Chorro. Entonces, estamos como que ahí en medio de todo en la ciudad. En nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Colegio Everest Villahermosa. Ahí publicamos todas nuestras actividades que llevamos a cabo en el colegio. Nuestra página web, www.colegioeverest.edu.mx y en Instagram nos pueden encontrar como Colegio Everest Villahermosa. Entonces, por todos lados, donde nos busquen por ahí. Colegio Everest en todas las redes sociales, así nos van a encontrar. Sí, Villahermosa en Facebook y VHSA, que es la abreviación de Villahermosa, en Instagram. Y triple W para mayor información, detalles, si quiere obtenerlos. O también alguna línea telefónica en donde quieran hacer algún recorrido por el colegio. Así es, en el 354-0342 tenemos nuestro teléfono. Estamos para servirles, para agendarles cualquier cita, para realizar un recorrido y conocer nuestras instalaciones. Estamos para servirles. Y despejar todas las dudas, todas las dudas que tengan, pero yo estoy seguro que el día que vayan y conozcan a Ana y a su mami, que van a quedar. Eso nos da mucha tranquilidad a los padres, esa seguridad y ese cariño que se le tiene a los alumnos y que se refleja con una alegría siempre en el trabajo que uno hace. Felicidades, Ana Paola. Colegio Everest está a su disposición, cierra su inscripción. ¿Cuándo y cuándo inicia el curso? Inician las clases el día 26 de agosto. Les esperamos, esperemos antes de esa fecha, ¿verdad? Para que puedan iniciar el ciclo escolar con todo. ¿Hay alguna evaluación que se haga o no? Nosotros hacemos un diagnóstico inicial una vez que inician las clases. Muy bien, a cada alumno. A cada uno de los alumnos. Así es, de nuevo ingreso y los que tenemos nosotros ya actualmente. Pues están a tiempo todavía de ir, solicitar una cita, hagan un recorrido, consulten las redes sociales para mayor información, quítese todas las dudas y aproveche la promoción. Con 50% de descuento si van dos hermanos a inscribirse y mantendrán un 20% de descuento en sus colegiaturas mensuales a lo largo de su estadía por el Colegio Everest. Así es. Hasta que salgan de la primaria. Así es, hasta que salgan de la primaria. Muchísimas gracias por recibirnos. Esperemos prontito, prontito. Ojalá y así sea. Felicidades, Ana Paola, directora del Colegio Everest. Una muy buena opción educativa para sus pequeños a partir de los dos años, prekínder, kinder y primaria. Colegio Everest les espera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por recibirnos esta tarde. Con mucho gusto, Ana. Hasta pronto. Vamos a la pausa. Regresamos, tenemos más información. Colegio Everest. Vayan, visiten, conozcan y pregunten. Así es. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram. Y en nuestro periódico impreso, el acontecer político y los sucesos más relevantes, solo aquí en su noticiero. Ahora Noticias. En Centro, estamos trabajando por la salud. Como parte de las acciones de atención a la salud y prevención que impulsamos en el municipio, las unidades médicas móviles de mastografía y ultrasonido, así como la de prevención y detección de cáncer de próstata y cérvico uterino, prestarán servicios gratuitos a mujeres y hombres en más de 110 comunidades en los próximos meses. Así nos sumamos al esfuerzo de detección oportuna de cáncer y la disminución de la estadística de muerte a causa de este padecimiento. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. Ahora Tabasco.com En Centro, estamos trabajando para ti. Desde el inicio de la administración hemos realizado, a través del sistema de agua y saneamiento, más de 5.000 acciones para brindar a los habitantes del municipio un mejor servicio. Entre ellas, se atendieron casi 3.200 fugas de agua y 2.100 desasolves con equipo especial Vactor, además de acciones permanentes de reparación y mantenimiento en plantas potabilizadoras y estaciones de bombeo. Por ti, seguimos avanzando. Ayuntamiento de Centro. Agua, energía, sustentabilidad. Son las 18 horas, 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar en la frecuencia de la 99.1 del Grupo Radorama y a través de la plataforma digital de Ahora Tabasco. Continuando con la información, y como ya tocábamos al principio del programa, el tema de estos cobros indebidos que están realizando algunos ayuntamientos en Tabasco, pues ya se pronunció el presidente de la Cámara Nacional de Comercio aquí en Villahermosa y es que reveló a nuestro reportero Miguel Sarracino que se cobran entre 8, 8 impuestos indebidos. El reporte completo con Miguel Sarracino. Que se analice aplicar la reforma al Código Penal a los ediles que se dediquen a extorsionar a empresas o empresarios, pidió al presidente de la Canaco Villahermosa Miguel Ángel de la Fuente Herrera al confirmar que hay alcaldes dedicados a extorsionar a los inversionistas. El líder empresarial denunció que las administraciones municipales cobran hasta 8 impuestos diferentes a las empresas, lo que origina que las inversiones sean detenidas y enviadas a otros estados de la República. De la Fuente Herrera manifestó que a manera de extorsión, los ayuntamientos clausuran los establecimientos o comercios de los empresarios, por lo que aplicar la reforma al Código Penal para evitar que esto siga sucediendo. Indicó que la extorsión de parte de funcionarios municipales sigue dándose a través del clásico moche para aprobar alguna autorización, documento o permiso, por lo que le recomiendan a los empresarios a no caer en este tipo de anomalías y presentar las denuncias. De igual manera, acusó que los ayuntamientos colocan de manera irregular sellos de clausura sin tener alguna razón y solo lo hacen para presionar y extorsionar al pequeño y grande empresario. Informo para Ahora Noticias, Miguel Sarracinó. Y será en unos días que se ponga en marcha la prueba piloto para implementar la Ley de Mejora Regulatoria para los Municipios. Esto lo confirmó la titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. Mayra Elena Jacobo Priego, quien indicó que para esta prueba están incluidos únicamente tres municipios del Estado de Tabasco. Refirió que serán los municipios de Cárdenas, Centro y Paraíso, donde se dará el banderazo de esta ley con la cual se va a establecer un tabulador de impuestos para los 17 municipios, además de promover mejoras para los trámites en cada uno de ellos, como solicitudes para obras y licencias de funcionamiento. Por su parte, el presidente de la Canaco, Villahermosa, Miguel de la Fuente Herrera, indicó que esta ley de mejora regulatoria vendrá a beneficiar a todos los empresarios y así terminar con las extorsiones que se presentan en varios municipios. Pues ya hay una, al menos un posible arreglo o pues una forma de tratar de regular esta cuestión de estos impuestos indebidos a través de un tabulador de impuestos para los ayuntamientos, a ver si funciona y a ver si no se van por la tangente. Correcto. Los, las autoridades municipales y tratan de buscar la forma de cómo seguirse ganando sus cacaos ahí. Ok. Porque luego para todos ingenio el tabasqueño, señora. Para todos, sí, así implementes 20 mil leyes, así implementes otras formas de hacer el cobro, les pongas candados. Cartilla moral, lo que hagas. Siempre va a haber. Algo más para torcerla. Ah, sí, de las ingenias. Siempre va a haber algo por allí que precisamente le da la vuelta a todo lo que se implementa en temas de seguridad, en tema de anticorrupción. Le busca la forma. Se le busca siempre la forma. La forma lamentablemente y no nada más para afectar a la autoridad, sino afectan a sí mismos y a toda la ciudadanía nos llevan de corbata. Ahí nos llevan como ganado. Bueno, y en más información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos está, pues, de acuerdo a lo que dice el jurídico del gobierno del Estado, pues, está en condiciones de promover la acción de inconstitucionalidad, esto relacionado a la reforma del Código Penal, que supuestamente no violenta los derechos humanos. Esto lo aseveró el coordinador de asuntos jurídicos del gobierno del Estado, Guillermo del Rivero León. El funcionario estatal añadió que la extorsión no es un derecho humano, por lo que la acción de inconstitucionalidad que pretende promover la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene algún efecto, por lo que limitó a la ciudadanía a leer la reforma al Código Penal, ya que ésta no sanciona las manifestaciones del Rivero León, expuso que las acciones de inconstitucionalidad deberán presentarse, pues, 30 días antes, después de la publicación del periódico oficial, por lo que hasta el momento no se tiene alguna notificación de que se haya actuado en contra de la reforma al Código Penal tabasqueño. Y en otros temas, fíjate que recuerdas que hace unos días, este, y se volvió controversia también en los medios de comunicación, pero además hizo mucho ruido, nada que no supiéramos ya, nada que no supiéramos, ni las autoridades, ni los medios, ni la ciudadanía, simple y sencillamente pudimos, y a mí me dio tanto gusto ver esta fotografía porque dije, por fin, con esto, yo creo que es una prueba fehaciente de lo que está sucediendo en el estado de Tabasco con esto de los taxis piratas que ha sido un tema, hace un talón de Aquiles, en donde subimos, en ahora Tabasco subimos también esa fotografía donde se estaban duplicando dos, este, taxis con el número 1726, estaban estacionados, se dice que por allá, por el rumbo de la deportiva, estaban estacionados los dos taxis pintados de amarillo, este, con la misma numeración, con el taxi gemelo, así los taxis gemelos. ¿Cuál era el pirata? Pues ahí hasta dudaba uno de ver cuál era el pirata, pero uno traía placa, el otro no, aunque traían la misma numeración. Claro, ajá, efectivamente, y fíjense que estos no son de los seis mil, ni de los nueve mil. ¿Que se tenían detectados? Que supuestamente son los que son los piratas. Así es, o sea, ya surgió otra numeración. Pues no sé si surgió, pero no, no surgió porque se supone que este taxi, el taxi económico 1726 es legal. ¿Y el de al lado? El de al lado, o no sé cuál de los dos, es el clon. Bueno, pues ya es otra numeración. No, 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 o sea, el que tiene. Sí, y uno tenía placa y el otro no. No, es que finalmente sí es legal el taxi o la numeración, de acuerdo a lo que nos reporta. Ah, bueno, pero uno de esos dos no. Pero uno de esos dos no es legal. En cambio, en la otra numeración, la numeración no es legal. En la de los nueve mil, seis mil, no, seis mil y nueve mil no es legal. Ahí los números, la numeración no es legal, sea cual sea el número de estos seis mil y nueve mil. Nueve mil, esos sí son piratas. No existen, pues, va pronto. Bueno, un total de 16 carpetas de investigación mantiene abierta la Secretaría de Movilidad en Tabasco debido a la duplicidad de unidades que circulan en la ciudad. Con el mismo número económico, confirmó la titular del área, Egla Cornelio Holandero. Sobre este tema, la CEMOVI confirmó que se abrió una carpeta de investigación contra la dueña del taxi mil setecientos veintiséis debido a la foto que circuló en redes sociales de la unidad que estaba junto a su clon, a su gemelo. Porque si ella tiene un taxi con ese número, ¿por qué no ha denunciado esta unidad clon? Eso es lo increíble, ¿no? Entonces, triplemente preocupada estoy. A lo mejor la concesionaria no sabe. Mira, ahí está la fotografía. A lo mejor la concesionaria no sabe que hay un clon y que ese clon tiene, pues, su amigo. A lo mejor es en coordinación con el mismo dueño. Con el chofer. No, ajá, debe ser el chofer. Y lo clona el mismo dueño para que tenga. Claro, dos rutas. Pues, aquí podemos especular muchas cosas. Una de dos, o que la concesionaria o el dueño de la placa de este número. Tiene que ver. La otra es que a lo mejor lo desconoce y quien está coludido con el clon es el conductor. Pues, ahí se conocía. O sea... Ahí están platicando. Pues, ahí deducimos que... Ah, o sea, sí. Porque el que dice Secretaría de Movilidad, ese es el auténtico. En teoría... Y el otro es el clon, porque ni placas trae. En teoría, sí debería ser. ¿No? Pero, además de esto, fíjate que ya cuando se metieron a investigar... Pero, señora... ...y hacer su chamba en la Secretaría de Movilidad, detectaron otras cosas. Pero detectaron que hay 16, o sea, 16 taxis gemelos en Tabasco. Imagínate, imagínate. O sea, tiene un fanático, un ciudadano, un desconocido en medio de comunicación. ¿Qué tomar esta foto para que pongan cartas en el asunto? Esa es la pregunta. Pues, sí, yo misma la respondo. Sí tiene que suceder. Porque, bueno, abrieron una carpeta de investigación y resultó que, además de que está duplicado, de que tiene un clon este número, el vehículo es modelo 2012, o sea, el real, el verdadero. Es modelo 2012 cuando ya debió haberse renovado este modelo de vehículo. Entre otras cosas, comentaron en la CEMOVI. Por lo que, si se corrobora que incurrió en una legalidad, se le podría sancionar incluso con el retiro de la concesión. Nos vamos... Nosotros vamos a rastrear la otra unidad que circula con el mismo número económico. No la rastree, pregúntele al chofer si es su cuate. ¿Por qué le dan tanta vuelta a las cosas? Su contacto de WhatsApp tiene... Es su cuate, si estaban... hasta se pararon en la sombrita a platicar. Dice, las redes sociales nos han sido de gran ayuda para realizar nuestras investigaciones y en derivado de estas denuncias es que actuamos, dijo Egla Cornelio. O sea, si la gente no denuncia, no actúa. Cuando es obligación de la secretaría hacer este tipo de investigaciones, porque ya no hay tan solo... De los operativos, señora, cosa que no lo hace. Un operativo que tiene que salir y estar en las estaciones o en las paradas de los taxis viendo si cumplen con toda la normatividad, cumplen con todos los documentos, están legalmente registrados y tiene que ser el de las redes sociales quien les avise lo que está sucediendo. No es un tema nuevo, discúlpenme. En la Secretaría de Movilidad hay, como este, muchísimos otros temas, de numeraciones, de taxis piratas, de combis piratas. Y bueno, ¿y qué te digo de la chatarra que me encontré hoy que subimos la fotografía en redes sociales de ahora Tabasco? El transmetropolitano de Parrilla. El transmetropolitano en unas condiciones, bueno, paupérrimas, que se les quedó parado en una avenida importante, como lo es Pajés Yergo, Avenida Universidad y Ruiz Cortines, porque bueno, ya son chatarras, son autobuses muy viejos, muy viejos, obsoletos, venía con gente, la gente se tuvo que bajar ahí en la avenida, haciendo maroma y teatro para bajarse de la unidad, porque ya el señor ya no le arrancó este autobús. En fin, sigue siendo un verdadero tema, lo que antes era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hoy Secretaría de Movilidad. Sigue siendo un tema. ¿Cuál será tu agenda? ¿Cuál será la agenda de movilidad? Esa es una muy buena pregunta, fíjate. Hay que buscar una entrevista con la señora Egla Cornelio, a ver si no la acepta. Mira, vuelve a decir que hacen el llamado a la ciudadanía para evitar que se suban a las unidades 6,000, 9,000, 072 para arriba. O sea, 6,072, 6,073, 6,074, de ahí para arriba, al igual que los 9,000. O sea, que están detectados como ilegales o piratas. Hasta el número tienen detectado, no sé cómo no lo paran. Ya que están prestando el servicio de manera irregular. Egla Cornelio recordó que estas unidades circulan con un obtenido, a través de un juez, que es lo que tú mencionas, que no ha sido revocado, ya que la suspensión sigue vigente mientras no se resuelve el recurso que se presentó ante el colegiado. La funcionaria estatal dijo que se han sancionado más de 100 unidades por no contar con seguro, tarjetón vigente o licencia, además de las 200 investigaciones por diversas irregularidades detectadas. Pues ese caso va para mucho, yo creo que al menos ya lleva un sexenio. 200 investigaciones, 201, le sumamos con el taxi, 1,726. Oh, ya, contabilizó esa señora. No, yo creo que no. Ella le quiere poner otra, otra raya más al tigre. Qué barbaridad. Pero finalmente ese problema ya es añejo, al menos estos taxis, los 9,000 y los 6,000, fueron concesiones que se otorgaron, creo que ya al final del sexenio de Andrés Granier. Entonces pasó todo un sexenio y no han podido revocar este amparo que fue otorgado a través de un juez de distrito en el estado vecino de Chiapas. Entonces yo creo que este problema va a seguir ahí añejándose y a lo mejor otro sexenio más y otro sexenio más y un sinfín hasta que logren su cometido, que es que les otorguen la concesión a estos señores y finalmente los regularicen. Y ya, se acabará. Se acabará. Así como a los ambulantes del mercado Pino Suárez, ¿qué va a pasar? Que va a terminar, los van a terminar regularizándole y les otorgaron ahora, cuando se cambien a un nuevo mercado los locatarios, les van a tomar el de Casablanca. Quiero ver que se queden. Y se supone que ahí se va a terminar el ambulantaje. Quiero ver que se queden. Lo mismo pasaría con estos. ¿Qué apostamos? ¿Qué cosa? Yo no apuesto, señora. Es que dices que se van a regularizar con una seguridad, ¿qué hace cuenta que ya te firmaron? Señora, así se regularizaron los del mercado. No, no, señor, quiero ver cuáles se van a quedar. Te puedo asegurar que ni el 50% se van a quedar en Casablanca. Vamos a hacer memoria, señora. El tianguis campesino, el Jesús Taracena, eran ambulantes. ¿Y cómo los regularizaron? Metiéndoles y haciéndoles un tianguis. En el cual, recuerdo también. Y se regularizaron. No todos. No, pero después proliferaron más, creció y tenía la periferia nuevamente llena. Ese es el inconveniente. Entonces, así va a pasar. Similar a eso, va a pasar con los otros locatarios, con los locatarios ambulantes, que ahorita se encuentran en el estacionamiento del mercado. Y recuerda que ya el de Casablanca trae problemas con Comisión Federal de Electricidad y les están dejando también una bomba de tiempo. Pues ahí se las van a ver los ambulantes, a ver si le aceptan ese problema. Ese va a ser otro. No van a estar sin luz. ¿Cuándo inauguran el nuevo mercado? Septiembre, señora. Ah, ok. Para el mes patrio. Así que, para su cumpleaños, de hecho, van a ser. Ojalá, ojalá, me gustaría ir. Van a ser, ya el alcalde va a decir que para su cumple, el 9, el 9. Me gustaría. El 9 de septiembre arranca. No, no es cierto, no es el 9. Pero dijo que en septiembre, en septiembre, pero no dio fecha. No vamos a tocar el tema del mercado hasta septiembre. Ah, o sea, ¿te le parece? Sí. Aunque de nota, digo. La única nota que podrían dar es que se vuelve a posponer y que ya no es en septiembre, que es en noviembre. Ya dijo el alcalde que es en septiembre. Ahora sí. Ya nada más la nota es, mañana es la inauguración. ¿Usted cree? Por fin, mañana es la inauguración del nuevo mercado. Si no, es volver a posponer la fecha. Son las únicas dos notas que podrían dar ya. No, va, debe haber muchas otras notas, señor. Bueno. No, nada más eso. Imagínense que mañana se incendie el provisional. Eso es nota. Ay, qué barbaridad. Explota un tanque. ¿Van a incendiar así como y el gato te vengan a buscar, eh? Ay, por qué. Digan que fuiste tú por dar nota. Se explota un tanque. Si ya hay tres siniestros que ocurrieron, que no puede ocurrir un cuarto. No, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Positivos. Bueno, hay que ser positivos, entonces. ¿La pausa o continuamos? Pues si quiere ya, pues si ya vamos a terminar, señora. Vámonos ya de seguido. Ah, sí es cierto. Bueno, mira, ¿qué le parece? Bueno, en más información y luego tras 15 horas de trabajo quedó sofocado el incendio que se registró, pues el día de ayer por la noche en tres tanques de almacenamiento de diésel de la compañía Servicios y Proyectos Integrales, esto ubicada en la ranchería Lázaro Cárdenas, en la carretera Villahermosa Cárdenas. Hasta el momento del cierre de esta nota, pues no se tiene registrado cuál fue el motivo de este siniestro. Participaron personal de las tres bases del Cuerpo de Bomberos, así como las unidades municipales de protección civil del municipio de Centro, también coordinadas con el Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco en sus diferentes, pues, zonas como la costa, sabanas, además de el equipo de la Policía Federal, Ejército Mexicano y Petróleos Mexicanos. Y fíjate que la exsecretaria de Desarrollo Social, que fue una sorpresa el tema de Rosario Robles, recibió los 69 mil 500 pesos que pagó como garantía para mantener la suspensión provisional de una orden de aprehensión, luego de que un juez le negó esta, pues hasta ahora no se le persigue. Esta mañana el juez décimo de distrito, en materia penal en la Ciudad de México, negó la suspensión definitiva a la exfuncionaria contra cualquier orden de captura por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos. Único se niega a María del Rosario Robles Berlanga la suspensión definitiva que solicitó, así lo notificó el jurista Leopoldo Vargas. De acuerdo con el abogado de la sospechosa, Julio Hernández, con esta resolución se confirma que hasta el momento, pues, no hay ninguna orden de aprehensión en contra de su clienta. Qué suerte, ¿verdad? El juez dijo ya no hay razón para protegerla si no cambian las circunstancias de que se abra un proceso justo, de que no se violará el debido proceso y que sus garantías, por supuesto, siguen con la idea de que por lo pronto es comparecer ante un juez, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Pero bueno, el tema es, qué suerte. Qué suerte la de la ex Sede Soler. Y en más información... Que tuvo que ver con las ligas, ¿no? También, con Ahumada. Sí, que tuvo que ver con la... Cuando era perredista. Que tuvo que ver con las ligas. Ah, bueno, ahí sí, no sé. Ya no me... Bueno, en su momento... No sé qué tan mayores se refiere a usted. O sea, el de las ligas era... Mayor, empresario, empresario favorito. En su momento tuvo su buena época. Ah, bueno, tuvo un amorío con ella, ¿no? Ya metiéndole el chisme de la lavadera. Se dice, señor, se comenta así, rumor a eso de que se lo hacía fin. No fue, no, pero sí fue del dominio público, señora, eso. Jueves, jueves. Espéreme, a ver, antes que nada, fue del dominio público lo de doña Chayito. Jueves 5 de la tarde, el Rincón... Ah, no, perdón, a las 7. Ya ni sabe qué horas. Terminando el noticiero, quédese a través de las redes sociales, porque el día de mañana, jueves, estrenamos el Rincón Fifi con Fidel, que es un programa de espectáculos en donde hablará de los famosos y los no tan famosos de una manera muy, muy peculiar. Bueno, en más información y ya para irnos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a los partidos políticos reducir en 50% sus gastos y regresar este dinero que no gastarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué le parece, señora? Y el presidente Andrés Manuel dijo que no irá a Palacio Legislativo de San Lázaro para entregar su primer informe de gobierno el 1 de septiembre. Bueno, ¿y qué le parece si nos hace una invitación? Por supuesto, sorpresa, sorpresa, porque Los Tulipanes está de manteles largos este mes de agosto. La familia crece para seguir estando cerca de ti y queremos que seas parte de esta nueva historia llena de tradiciones. Por eso es que estamos en busca del platillo estrella que representa nuestra gastronomía mexicana. Consulta las bases si quieres participar en lascazuelasdelostulipanes.com Todo corridito, lascazuelasdelostulipanes.com del 5 al 11 de agosto del 2019. Puedes participar, cualquier persona que tenga ese toque especial o que sea muy buena para la elaboración de los platillos mexicanos pueden participar, buenas y buenos, porque hay muy buenos chefs. Hay más de 30 mil pesos en premios, regístrate y gana Las Cazuelas de los Tulipanes, comida mexicana de verdad. Rápido, señora, ¿qué llevaría usted al concurso? Yo llevaría, este... Rápido. Chiles rellenos, iba a decir. ¿Rellenos de qué? Chiles rellenos de queso. ¿De queso? ¿Qué queso? ¿Tú qué llevas, Oaxaca? Yo lo voy a decir después porque ya tardo un poquito en pensar. Ya nos vamos, señora. ¿Qué llevarías? Son las 19 horas. Uy, tú nunca llevas ni opinas. No, más o menos un batido de proteína. Un batido de proteína, señora. Él llevaría cuatro nueces y dos almendras. No, son siete. No, señor. Porción son siete. Unos chiles rellenos. Unos chiles rellenos. Jalapeños o... Unos chicharrón en salsa verde. Jalapeños o... Poblanos. De los dos. De los dos. Y muy buenos, y muy buenos. Chicharrón en salsa verde, frijol con puerto. Bueno, para empezar, ¿sabe cocinar todo eso? Digo, pregunto. Sí, señor. Sí, ahora. Me voy a inscribir a lascazuelasdelostulipanes.com porque quiero más de 30 mil pesos de premios en efectivos. La bolsa está interesante. Está interesante. Más de 30 mil pesos. El platillo ganador tendrá más de 30 mil pesos en premios. Hay que registrarse. Lascajuelasdelostulipanes.com. Lascazuelasdelostulipanes.com. Ahora sí, señora, ya nos pasamos. Son las 19 horas con un minuto, 7 de la tarde. Es todo por el día de hoy. Los esperamos el día de mañana en punto, las 18 horas. Hasta mañana. Adiós. Gracias. Acabas de escuchar el noticiero Ahora Noticias con Marisa Perea. Mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo.